No, no, no. Sziasztok! Kezdődik a videó! Gyakorlátot fogom beutatni. Nagyon titkos labait. Nagyon titkos labait. Biztos. Nem szabalna. Hát szóval. Igen. Látottak, hogy egyetlenül a rendben. Van bajban. Egyetlenül a rendben. 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 Egyetlenül. Egyetlenül a rendben. Egyetlenül. Egyetlenül a rendben. Egyetlenül. Egyetlenül. Egyetlenül a rendben. 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 Egyetlenül. Egyetlenül. Ez a megvárott ruha. Hát mit türettem? y 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